Con olor, sabor y color a México, se vivió en Puebla la Cuarta Feria de la Gordita, en la que se prepararon más de 42.000 memelas que comieron cientos de poblanos y paseantes en el atrio de la iglesia de la Junta Auxiliar La Resurrección. En una fiesta anual que hace honor al Santo Patrono de La Resurrección, los habitantes le expresaron respeto al alimento milenario. Las manos de mujeres de raíz indígena unieron maíz, frijol y chile para deleitar el paladar. Con prisa, maestría y alegría, las mujeres de la Resurrección prepararon las memelas. Doña María Encarnación Portada con destreza cocinaba las gorditas, unas gotas de manteca sobre la base de maíz que en el interior contenía frijol, las decoraba con salsa roja y al final cebolla y queso, pero se dio tiempo de explicar la preparación. Acá está todo. Viene masa, viene rico, viene salsa, viene manteca, así como viene llegando todo, todo al mismo tiempo. Al mediodía, cada uno de los 90 comales ya habían cocinado más de 200 gorditas. Candelaria Portada, presidenta de la Resurrección, dijo a tribuna que los cálculos seguían firmes, la seguridad y convivencia estaba garantizada. Le damos honor al señor de la Resurrección, así es como se llama nuestra Junta Auxiliar, pero por otra parte queremos dar a conocer y estar orgullosos de que conozcan las gorditas o orgullosamente hechas en Resurrección. De un templete emanaba sonoridad que alegraba la fiesta. El ritmo primero fue de mariachi con el gran campirano, después la banda de viento Los Peluches puso el son para el baile de una docena de huehues a los que se unieron locales y extranjeros. Estamos todos mimetizados, estamos todos involucrados, mira ve la cantidad de gente aquí reunida disfrutando la anfitrionía de las señoras haciendo las gorditas y las memelas, el padre como anfitrión y toda la gente muy solidaria. Expuso Enoe González, turista. Las filas duraron horas, alcanzaban longitudes extensas, pero nadie se quedó sin probar el amor, la tradición y la fortaleza de una gordita mexicana. Canal Puebla.com